Y esta es una traducción de tres artículos del blog Spiritual Unite Reconociendo a tu llama gemela física y espiritualmente Como plus parecidos físicos ¿Son posibles? Reconocer a tu llama gemela ocurre instintivamente cuando la encuentras Nunca es una decisión consciente el reconocimiento Tampoco es un reconocimiento físico El reconocimiento ocurre a nivel del alma Las llamas gemelas se atraen magnéticamente entre sí Y vuelven a ser una, como siempre lo han sido Para saber realmente si es tu llama gemela Debes fusionarte con él o ella físicamente No sabrás que es tu llama gemela a menos que le hayas conocido Emocional, física, espiritual y sexualmente Reconocer a tu llama gemela es fusionarse completamente Aquí hay algunos indicadores fuertes de que le has conocido Fusionando a nivel físico Aunque las llamas gemelas están alineadas cósmicamente El fusionarse en nivel físico es muy importante Cuando lo haces creas la relación que deseas Conectas a tierra y forman un lugar en este plano físico Conocer a tu llama gemela es conectarte a tierra Y estar físicamente presente en todos tus cuerpos Muchas personas dicen haber conocido a su llama gemela en línea Lo cual es maravilloso Pero no han conocido a su llama gemela en lo físico Y nunca han sentido la intensa unión de la llama gemela A veces las llamas gemelas no se unen sexualmente Sino que se fusionan espiritualmente El encuentro físico conduce a la unión de las energías El sexo puede hacer que las pasiones de las llamas gemelas Se disparen y se profundicen en sí mismas El vínculo físico con tu llama gemela Conocer a tu llama gemela en línea es genial Ya que la relación se desarrolla intelectualmente Sin embargo, un encuentro físico es mucho más intenso y es primordial Reconocer físicamente a tu llama gemela Es verte a ti mismo en sus ojos Se sentirá como si finalmente hubieras vuelto a casa Y la comunicación se siente como si la hubieras conocido desde siempre La unión física de las llamas gemelas se siente más natural Y la misma noción se aplica también a la unión sexual La unión física y sexual de las llamas gemelas Permite la activación de los chakras como un alma única La fusión de los chakras y la subida de la kundalini Son muy importantes durante la unión sexual Elevación de kundalini y activación de chakras Cuando reconoces a tu llama gemela Reconocer a tu llama gemela de esta forma permite que se activen todos tus chakras Se fusionarán en todos los niveles A menudo las personas que experimentan la subida de la kundalini Sienten que se han conectado con su yo superior Por lo que su conocimiento de ser un ser espiritual es aún más importante Cuando conocen a su llama gemela La subida de la kundalini puede ser una experiencia muy intensa para cualquier persona Cuando su kundalini se activa se disparan rayos de energía a través del cuerpo Esta experiencia es muy intensa Y muchos tienen experiencias fuera del cuerpo como resultado Algunos también informan cambios físicos cuando conocen a su llama gemela Tener un despertar de kundalini puede hacer que te sientas menos conectado a tierra Por lo que es aún más importante entrar en contacto profundo con tu cuerpo físico Para mantenerte conectado a tierra Las llamas gemelas se reconocen entre sí incluso si no son de la misma raza o edad A menudo las llamas gemelas experimentan pérdida o aumento de peso Debido al impacto de conocerse y a los intensos intercambios de energía entre ellos No importa donde te encuentres en tu vida Siempre hay espacio para tener más amor Ya sea que estés compartiendo tu vida con tu llama gemela o con tu alma gemela Similitudes físicas de las llamas gemelas La firma energética de las llamas gemelas en lo físico Las llamas gemelas tienen mucho en común Eso es un hecho Para que el viaje de las llamas gemelas funcione Las llamas gemelas deben compartir perspectivas, rasgos de personalidad y prioridades similares Lo que puede ser muy visible es que quizás las llamas gemelas compartan alguna similitud física Muchas personas se confunden o incluso se horrorizan por las similitudes físicas que a menudo pueden compartir las llamas gemelas Si tú eres una de esas personas, permíteme ayudarte a comprender por qué existen estas similitudes físicas Las llamas gemelas similares Hay un sentido intuitivo en que las llamas gemelas deberían ser similares en muchos aspectos no físicos Hay largas historias de preferir personas de ideas afines como amantes o parejas por razones obvias Sin embargo, parece haber una desconexión cuando se trata de lo físico Si bien aceptamos las similitudes no físicas con bastante facilidad No parece que aceptemos las similitudes físicas de la misma manera Un alma, dos almas Las llamas gemelas comparten una firma energética del alma Esto no es una metáfora o un simbolismo, sino que es una verdad literal Surgen como expresión de un alma singular Sin embargo, ambos gemelos tienen sus propias almas diferentes Si, aunque sea una paradoja, como suele serlo gran parte del universo Estas almas son de la misma materia Y hay formas limitadas de ser No importa cuánto lo intentes Las similitudes entre las dos almas forjadas a partir de la misma alma Siempre superarán las diferencias Adentrándonos en lo físico Aceptamos esto por similitudes de personalidad Y otras cosas que tenemos en común con nuestras llamas gemelas Pero a menudo no pensamos en cómo esto afecta a las similitudes físicas El hecho es que las llamas gemelas a menudo se pueden ver muy similares Aunque este hecho está algo oculto Por la naturaleza asombrosa de la encarnación de las llamas gemelas Las llamas gemelas que tienen la misma edad o una edad similar Tienden a ser confundidos con hermanos o primos debido a sus similitudes físicas Pero la mayoría de las relaciones de llamas gemelas Tienen una brecha de edad significativa Las similitudes físicas se hacen menos visibles por la diferencia de edad Pero puedes hacer una tarea para ver las similitudes físicas entre ustedes Aunque tengan una diferencia de edad Encuentra fotografías de ustedes dos a la misma edad Haz esto durante tantos periodos diferentes como puedas encontrar fotos ¿Lo has notado? ¿Ves lo que está pasando? Las llamas gemelas comienzan sus vidas sin parecerse para nada A medida en que pasa el tiempo y se intercambian las energías Estas diferencias se desvanecen y ambos gemelos comienzan a parecerse cada vez más ¿Por qué se parecen las llamas gemelas? Esta pregunta es un poco tonta cuando la piensas Después de todo también podrías preguntar por qué no lo harían Pero también es inexacto Las llamas gemelas no siempre se parecen Lo que es cierto es que las llamas gemelas se parecen cada vez más A medida en que pasa el tiempo y sus energías se van compartiendo Interactúan e intercambian Al final de todo las llamas gemelas se fusionan de nuevo con el alma Que las creó y literalmente se convierten en uno Que es casi tan similar como cualquier otra cosa pueda ser Entonces, ¿se parecen las llamas gemelas? ¿Es realista pensar así? La relación de las llamas gemelas está llena de peculiaridades interesantes Y coincidencias notables Muchos han notado que las llamas gemelas tienen la extraña costumbre de parecerse Para explicar este fenómeno de las llamas gemelas Y cómo funciona Deberíamos hablar sobre las almas espejo Y la interacción de la energía cósmica de las llamas gemelas Almas espejo Las llamas gemelas también se pueden describir como almas espejo Esto se debe a que se originan en la misma alma Pero se dividen en representaciones de esa alma La división de las llamas gemelas crea un delicado equilibrio de rasgos compartidos y opuestos Por lo general, los valores y las características físicas específicas Podrían compartirse Mientras que las fortalezas y las debilidades suelen ser opuestas Pareciéndose más a lo largo del tiempo Lo que podría sorprenderte es que las llamas gemelas a menudo se van pareciendo más entre sí A medida en que va pasando el tiempo Pero si lo piensas, tiene un sentido ¿Alguna vez has notado cuántas parejas de ancianos se parecen? Similitudes físicas de las llamas gemelas Su firma energética Es más raro con las parejas más jóvenes Lo que habla del poder del tiempo que pasan juntos La forma en que esto funciona también es interesante Todo se reduce a compartir la energía Acercándose a las llamas gemelas Uno de los principales mecanismos de la relación de las llamas gemelas Y en muchos sentidos la raíz de su poder es su conexión Cuando estás con tu llama gemela La energía de su aura se mezcla con la tuya Absorbes parte de su aura Y él o ella absorbe parte de la tuya Con el tiempo desarrollas una especie de aura compartida Esto sucede cuando sus energías se vuelven casi idénticas La cuestión es que tu estado de energía tiene muchos efectos en sus emociones Su mente, su alma y en sí su cuerpo Esta interacción de energía es la fuente por la que las llamas gemelas se parecen más A medida en que va pasando el tiempo Y explica de alguna manera por qué a menudo se ven similares Cuando las llamas gemelas no se parecen Dicho todo esto, no todas las llamas gemelas se parecen Hay muchos factores ambientales a considerar Como la nutrición en su infancia, el estilo de vida, su carrera, etc Todos estos pueden afectar a la apariencia de una persona Pero también hay razones kármicas por las que tú y tu llama gemela pueden verse diferentes Por ejemplo, si su viaje kármico requiere que te ocupes de viejas heridas relacionadas con la apariencia física La vanidad o la autoestima Puede ser importante que ustedes se vean diferentes De todas formas, las llamas gemelas casi siempre se ven bien juntos Incluso aunque no se parezcan No busques a tu llama gemela por su apariencia Debe decirse que esta no es una forma de encontrar o identificar a tu llama gemela Es una métrica poco confiable Ya que no sabes de antemano si tu llama gemela se verá similar a ti o no También es inútil Ya que conocerás a tu llama gemela de mil maneras que no tienen nada que ver con la apariencia Y esta es una traducción de tres artículos del blog Spiritual Unite Damos todos los derechos a este blog Lo voy a dejar muy claro en la descripción Y bueno, espero que les haya gustado Esto es una traducción para mi página Amantes Cósmicos Un Camino de Amor Incondicional en Facebook Y para mi canal Gapsil 1111 Y para mi canal Gapsil 1111